Hace 15 años, 150 familias llegaron a vivir a una ex bodega de la Cona Azul. Pidieron el apoyo del gobierno del Distrito General para que los apoyara en la adquisición de una casa. Desde entonces, 6 jefes de gobierno se han sucedido sin que nadie les dara caso. Si tienen 15 años que no les resuelven, no esperen que ellos se los resuelvan un día. Así fue, contundente y lapidaria la respuesta que Enrique Vargas Anaya, actual delegado de Azcapotzalco, Distrito Federal, expetó a los aproximadamente 640 solicitantes de vivienda. Con una frase pretendió borrar el historial de injusticias de sus colegas políticos sobre este grupo marginal. Pequeña muestra de lo que pasa en la Ciudad de México, la más poblada del mundo. En tres lustros, 6 jefes han pasado por la silla del gobierno capitalino y 9 jefes delegacionales, 11 de extracción perradista, 2 blanquiazules, un par del revolucionario institucional y decenas de funcionarios menores. En 15 años, los niños de entonces se han vuelto jóvenes, los adultos, viejos. Muchos adultos mayores han muerto y la demanda inicial, lograr una vivienda digna, con sus respectivos servicios, continúa prácticamente insatisfecha. La vida diaria aquí, en las antiguas bodegas de la Conazupo, es una verdadera odisea. Tenemos casas de cartón, madera, los baños, son por así que para varia gente. En este predio, también conocido como el Rosario, ningún espacio está desaprovechado. En él se distribuyen 128 casas de aproximadamente 2 metros por 3, en 5 hileras adentro y, por fuera, colindando con la avenida de las culturas, otras decenas más. La pobreza ha obligado a los huéspedes a ingeniárselas para satisfacer las necesidades básicas. Por ejemplo, el complejo sanitario cuenta con 11 tazas y un migitorio, es decir, 58 habitantes utilizan diariamente un inodoro y solo existe un urinario para todos los parámetros. Para la ducha, cada quien la realiza dentro de su reducida vivienda. La coordinación vecinal ha logrado la ceña de hacer fluido el uso de 30 lavabos para garantizar la ropa limpia de estos más de seis centenares de personas. Además, de manera irregular, una pipa de la delegación acude a surtirlos de agua potable. Las pequeñas casas están construidas con materiales que han ido pepenando con el paso de los años. Triplay, láminas de cartón, lonas y costales de plástico forman la endeble guarida de los cientos de capitalinos que corren el riesgo de perderla en un instante, ya por el mal tiempo o por algún accidente. A seis meses de haber tomado protesta como jefe delegacional, Enrique Vargas Anaya no ha dado muestras de gobernar de manera contundente. 360 veces, es decir, como si hubiera ante todo un año cada día, los habitantes hayan ido y venido a protestar a la delegación para exigir que se materialicen los compromisos a saber. La construcción de dos unidades habitacionales. Y la respuesta es sumamente lena, pues de las dos, solo se inició con una en agosto del año pasado para luego detenerla en diciembre. Pues estamos en plan de lucha para darles un mejor modo de vida a mi familia. Pero ahorita todavía no lo logramos, pero esperemos que sí lo logremos. El secretario del Ayuntamiento S. El Chacán afirmó que no construye escuelas porque eso constituye un delito. El día de ayer, el movimiento antorchista en Campeche buscó una entrevista con el alcalde de S. El Chacán, Juan Carlos Poro Contreras, luego de una manifestación. Quien salió a recibirlo fue el secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ortegón Villanueva, y les respondió que construir aulas constituye un delito y que eso es trabajo de la Secretaría de Educación, por lo que ellos no les harán caso. El dirigente antorchista en S. El Chacán, Fernando Méndez Félix, llamó a los antorchistas a informar en todas las comunidades la respuesta que las autoridades habían dado a las demandas. Adelantó que se manifestarán de nuevo el lunes 12 de abril y que ya se preparan para un plantón indefinido, pues el presupuesto, dijo, es de todo el pueblo. El secretario general de gobierno de Nayarit, Roberto Mejía Pérez, dijo que replanteará una respuesta por parte del gobierno a las demandas del movimiento antorchista. Algunas de estas fueron gestionadas desde el año 2008. Héctor Hugo Villegas, dirigente estatal de Antorcha, señaló que después de haber realizado tres reuniones con el gobierno del Estado, Antorcha anunció que realizarían otra movilización. Por eso, Roberto Mejía se comprometió a replantear una respuesta a las demandas. Dijo que esperarán a que en unos días se concreta el compromiso hecho por el secretario general del gobierno y que si esto no es así, reprogramarán su movilización para el día 21 de abril e instalarán un latón por tiempo indefinido en la Plaza Bicentenario hasta que se atiendan sus demandas. Habitantes de colonias populares de San Luis Potosí solicitaron una audiencia con la presidenta municipal, Victoria Labastilla Aguirre, para revisar el pliego petitorio de obras y servicios que desde el inicio de esta administración están solicitando. Eduardo Martínez Garcias, representante de Antorcha, aseguró que después de varias entrevistas con funcionarios del gobierno capitalino, las negociaciones están estancadas, por lo que consideraron urgente plantearle a la presidenta municipal las necesidades que tienen en sus colonias. Dijo también que el pliego petitorio presentado por el movimiento antorchista incluye la construcción de redes de agua potable y drenaje, pavimentación de calles, regularización de lotes y apoyos para el mejoramiento de la vivienda.